No se pueden agarrir este pedo, no? Ah, el chile sí Es la casa del richo, papá Me puso sus llaves Chimón Está joven Lada de 1987 Vuelo Nyut� Eh, aquí no es donde se aparecían brujas y esas cosas, mames wey esas cosas ni existen ¿Tú tienes una regla? No wey, no traigo Nunca trae nada wey, deja buscar uno a ver si, a ver si encuentro una por ahí Tan grande y tan feo, Diego No, no traigo No traigo No traigo Niña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!